Las huellas que Simon Beck deja en la nieve con sus raquetas crean motivos fascinantes que él luego capta con su cámara. Imágenes que a veces tienen el tamaño de tres canchas de fútbol. Así el experimentado alpinista intenta expresar su amor por las montañas. Con este arte en la nieve puede embellecer las montañas. Las montañas enriquecen mi arte y mi arte enriquece a las montañas. Es un intercambio entre la naturaleza y estos dibujos. Hace más de diez años este ingeniero británico compró un departamento en Art 2000, una estación de esquí en los Alpes franceses. Para relajarse comenzó a dibujar motivos sencillos sobre la nieve de un río helado. Fue el comienzo de una pasión que a menudo lo ocupa hasta entrada la noche. Suele necesitar dos días para imprimir sus imágenes. Pero a veces a la mañana siguiente el viento y la nieve han borrado su obra. Como podemos ver, los diseños de ayer casi desaparecieron. Apenas se puede ver algo, ahí donde la nieve es más profunda. Parece un lienzo en blanco, como para volver a empezar. Pero así es el juego, Dios hace las reglas, el hombre nunca estará por encima de la naturaleza mientras trabaje al aire libre. Al principio utiliza una brújula para trazar la estructura geométrica de sus dibujos. Simon Beck se deja inspirar por esquemas matemáticos o también por los jardines de arena de los templos japoneses. Al hacerlo se cuida mucho de lograr un delineado exacto. Durante las primeras dos horas me ocupo de medir. Si uno camina en la dirección incorrecta, ya no se puede corregir. Por eso hay que medir con mucha exactitud. Si las líneas principales están bien trazadas, resulta más fácil. Luego puede empezar a escuchar música y ya no dejo de hacerlo. Lo que más le gusta escuchar a Simon Beck es la música de Beethoven. Camina en la nieve durante 10 horas o más, a 3.000 metros de altura, en su solitaria lucha contra el viento y la nieve. No es algo agradable y son días muy largos. Al final termino exhausto y solo tengo una cosa en la cabeza. ¿Cómo volver a salvo a mi casa? Sí, puede ser algo bastante peligroso. Por ejemplo, al quedarse quieto, uno corre mucho peligro. Tengo que tener cuidado de no exigirme demasiado. Hoy trabaja hasta muy tarde entrada la noche para finalizar su obra. Luego sube a la montaña para sacar una foto. En el cibercafé del lugar, compartirá su última creación en el muro de Facebook, donde publica todos sus trabajos. En la red social, Simon Beck ya tiene más de 200.000 seguidores de todo el mundo. Muchísima gente usa Facebook. Así es como mi arte en la nieve ha empezado a conocerse. Eso es lo bueno de Internet. Ya no se necesitan galeristas. Uno le muestra las cosas a todo aquel que desee verlas. Las huellas de Simon Beck sobre la nieve convierten las invernales montañas en blancas obras de arte.